En las últimas semanas, surgieron intensos rumores acerca de una posible separación entre Javier Milei y Fátima Flores. Sin embargo, durante una entrevista con TN Show, la comediante desmintió estas especulaciones. En este contexto, la pareja decidió mostrar su unidad en público para contradecir las suposiciones sobre su relación. La última vez que se les había visto juntos fue en febrero, durante el cumpleaños de Fátima Flores en Mar del Plata. En esta ocasión, el economista y la humorista asistieron al espectáculo de Fernando Samartín en el Teatro Gran Rex, donde el artista interpretaba canciones de Sandro. La presencia de Milei en el icónico teatro generó tanto celebraciones como indiferencia entre los espectadores. Algunos lo aclamaron con cánticos de, Milei, Milei, aguante la libertad, mientras que otros mostraron poco interés por su presencia. Numerosas personas les tomaron fotos y corearon consignas en su honor. Desde que se hizo pública la relación entre Fátima Flores y Javier Milei, los seguidores han estado pendientes de cada paso que dan como pareja. Recientemente, la actriz compartió en sus redes sociales una foto de su visita a la Quinta de Olivos, luciendo un atuendo peculiar que llamó la atención. La imagen mostraba a Flores con una bata amarilla con estampado de león, con el nombre del presidente de la nación en la parte trasera, un gesto que no pasó desapercibido para sus seguidores. Esta foto, junto con una canción de la renga que fue icónica en la campaña de la Libertad Avanza, se volvió viral en diversas plataformas de redes sociales. Los comentarios de los internautas reflejaron una amplia gama de opiniones. Algunos cuestionaron la elección del lugar y la vestimenta, mientras que otros expresaron su apoyo a la pareja. En cualquier caso, la presencia pública de Milei y Flores juntos sirvió para disipar los rumores de separación y reafirmar su unión. En conclusión, la presencia conjunta de Javier Milei y Fátima Flores en un evento público después de los rumores de separación demuestra su compromiso y su disposición a enfrentar las adversidades como pareja. Aunque puedan surgir especulaciones y críticas, su unidad y apoyo mutuo parecen estar sólidamente establecidos. ¡I almost talked a people with craft Gadotas! ¡I almost talked a people with craft Gadotas! ¡I almost talked Natalas! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta, Miguel! Me pareció que yo te veo, a vos de todos los chicos a las madrugadas. Gracias. Después manda saludos a Gabriel, yo también. Dale, dale, nos vemos. Gracias.